Bienvenidos, estas son las noticias de la Alcaldía de Villavicencio. Gracias a una exhaustiva investigación de la Policía Metropolitana de Villavicencio y la Sijín, se dio con la captura de seis abusadores de menores en la capital del Meta y municipios cercanos. Los aberrantes casos fueron cometidos contra hijas, hijastras y nietas de los sindicados, quienes luego de las aprensiones quedaron a disposición de las autoridades. El coronel Luis Quintero, comandante de la Mevil, contó cómo se lograron estas detenciones. Apoyados en la experticia de investigadores de delitos sexuales y luego una larga labor que incluyó entrevistas, recopilación de pruebas y testimonios, se logró la expedición de las órdenes de captura para poner tras las rejas a seis presuntos abusadores en un operativo realizado en Villavicencio y varios municipios aledaños. Logramos obviamente mediante unas entrevistas, una recolección, inspección a los lugares de los hechos, poder recoleccionar todo el acervo probatorio y obviamente pues adjuntarlo a nuestros niños fiscales para poder decretar las órdenes de captura y obviamente pues poderlas materializar. Ni siquiera escapando hacia otras poblaciones, alejándose del lugar en el que se habrían cometido los delitos, los presuntos abusadores pudieron evadir su responsabilidad. Ese es el caso de tres de los capturados quienes son señalados de hechos ocurridos en Villavicencio y fueron atrapados en San Vicente del Caguán en el Caquetá y Puerto López y Pachaquearon el Meta. El poder poner tras las rejas a estas personas le da a uno un parte de tranquilidad, que Dios quiera que también llegue a las familias que han sufrido este terrible daño porque son de los delitos más aberrantes que podemos tener en la sociedad. Las denuncias de quienes están a cargo de los menores fue clave para la captura de los presuntos abusadores, quienes en todos los casos tenían un vínculo familiar con la víctima. Es necesario denunciar muchas veces al papá, muchas veces al abuelo, muchas veces al padrastro porque desafortunadamente en estos delitos hemos observado que pasan inadvertidos porque a los mismos familiares les da miedo denunciar. Las autoridades recordaron que cuando se registren casos de abuso, las víctimas y sus familiares se pueden acercar a la URI de la Fiscalía, CAIVAS o comunicarse a la línea 123 donde les pueden brindar la información necesaria para denunciar. Con 30 años de experiencia como psicóloga, la doctora Rosa Zamudio ha recibido reconocimientos a nivel internacional por sus investigaciones en temas de derechos humanos. Ella trabaja con la Secretaría de la Mujer del Gobierno Unidos Podemos y hace parte del proceso de la Casa de la Mujer, un lugar en donde los menores o mujeres víctimas de abuso sexual encuentran una ruta de atención adecuada ante estos infames casos. Escuchar o leer acerca de un abuso sexual cometido en contra de niños, niñas o adolescentes siempre ha causado indignación a la doctora Rosa Zamudio, sin embargo logró aceptarlo como una realidad. Por eso hace 30 años tomó la decisión de combatir este flagelo por medio de su profesión. Afecta y duele, duele y es triste cuando a mí me han llegado a comentar una niña, un niño que ha sido abusado. Esta psicóloga de la Secretaría de la Mujer de Villavicencio ha profundizado mucho en sus estudios para cumplir uno de sus más grandes propósitos, contribuir con el bienestar de los menores y mujeres para el cual se ideó la campaña Yo te creo. Le debemos creer a los niños cuando ellos dicen es que mi papá, mi padrastro, el amigo de mi papá, mi primo, mi tío, en fin, la persona cercana a él está abusando de ese niño o de esa niña. Entonces ese Yo te creo tiene un significado muy grande. La apertura de la Casa de la Mujer, iniciativa del Gobierno Unidos Podemos, le trajo gran alegría la Rosa, pues este significa un espacio dedicado a atender, guiar y apoyar a esta población que a diario se encuentra expuesta al abuso sexual por medio de una ruta de atención. En este lugar, ubicado en el barrio San Benito, se encuentran profesionales comprometidos como Rosa Zamudio, quien recomienda a los padres alarmarse ante cualquier comportamiento anormal de sus hijos o menores conocidos. Observen a los niños, el niño cuando no quiere comer, ese es otro aspecto. Cuando el niño está triste, cuando el niño no participa, cuando el niño siente temor ante una persona adulta que se le acerque. Y recuerden, hay que denunciar toda clase de abusos ante las autoridades. Muchas gracias por su atención. Nosotros volveremos con más información en 247 Unidos Informando. Gracias.